Me acompaña José Antonio Pontón, nuestro especialista en tecnología y también saludo a Carlos Matamoros de Hora Local, experto en alta relojería. Ahorita vamos a ir con él también, pero saludo a los dos. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Gracias, José Antonio. No, gracias a ti. Que ya estás aquí porque andabas de viaje, 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 viaje. Ya me vuelvo a ir. ¿Te vuelves a ir? Sí, pues fíjate, ahora me tocó de viajador, pero está padre, está padre. Nunca había viajado tanto, tanto, pero está interesante. Próxima semana hay algo interesante de unas bocinas, Wi-Fi y Bluetooth, etcétera, también en Nueva York. Luego ya viene el iPhone 11. ¿Quién sabe cómo se va a llamar? Yo creo que iPhone 11. También para el 10 de septiembre posiblemente. Y hay muchos viajes próximos. Está divertido, está padre, sí, cómo no. ¿Y hoy de qué nos hablas? Hoy, bueno, pues trae una aplicación que se llama Google Lens, que no es una aplicación nueva, sin embargo, hay algunas actualizaciones interesantes para sacarle provecho de esta actualización que está disponible en iOS, en Android. Y si no quieres tener la aplicación o la descargaste, la puedes utilizar en tu buscador, ¿no? Si estás abriendo Google Chrome, este navegador móvil, ¿no? En tu teléfono, iOS, Android, puedes utilizar esta herramienta que se llama Google Lens, que el icono, el icono o el iconito se parece mucho al de Instagram, que es como un tipo camarita ahí, pero con los colores de Google. ¿Y para qué sirve Google Lens? Entonces, bueno, pues Google Lens abre la función de cámara de tu teléfono y inmediatamente va a empezar a reconocer los objetos que tienes en la mesa. Si estás en un restaurante, pues obviamente, no sé, tus huevitos con jamón. Ok, la comida. La comida. Ahorita estamos en una cabina y lo primero que reconoce, pues es un pedestal, un micrófono, unos audífonos, una silla, ¿no? Entonces, al momento que estás reconociendo estos objetos, te va a poner, en las búsquedas de Google, en la parte inferior, se despliega una pantallita en donde te empieza a decir, bueno, pues esto es una silla, en dónde la puedes comprar, en dónde la puedes conseguir, o de qué se trata, qué material es. Eso funciona muy bien como, por ejemplo, para los perros, las razas de perros, gatos o especies de plantas. Dices, mira, esta planta me gustó como para mi casa, ¿no? Para la sala de mi casa. Entonces, activas Google Lens, digamos, le tomas una foto a la planta y te va a decir la especie de planta que es. O dices, oye, ese perro está raro, ¿no? ¿Qué raza será? O me gusta ese perro, no sé qué raza sea. Le tomas la foto al perro. Ya sea sacada de internet, ¿no? O en la pantalla que te encontraste o que te mandan una foto. O si lo ves en vivo, ¿no? También al perro. Te va a decir, no, pues es un pastor alemán, es un weimaraner o es la raza que sea. También tiene traducción simultánea. Es decir, por ejemplo, ahora que, no sé, te quieres preparar para los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Ok. En el 2020. Ahí está. Entonces, está en japonés, todo. No entiendes nada. Y de pronto, pues, encuentras algunos letreros, algún menú en el restaurante, o qué sé yo, y quieres saber, pues, la traducción. Entonces, o una revista o el periódico. Entonces, con Google Lens... Pues, el menú en un restaurante luego, ¿no? Exacto, ¿no? Con Google Lens lo que vas a hacer es apuntarle a una revista, al periódico, a un letrero que te encuentres en la calle y lo que vas a hacer es cambiar toda esta tipografía, o este kanji, ¿se llama? Este, a la tipografía tradicional que conocemos nosotros en español, en tiempo real, y te va a decir, bueno, pues, es para acá, ¿no? O una flecha, o son huevitos con jamón en el restaurante. O te va a decir, este, no sé, algún letrero, te digo que en la calle o el periódico, ¿no? Pues, pasó esto para estar enterado. Entonces, eso funciona muy bien en la traducción simultánea. También tiene otra función que es un iconito en Google Lens, que es como un carrito de compras, que lo que va a hacer es escanear cualquier código de barras o código QR. El código de barras te puedes encontrar unas baterías, unas pilas, ¿no? Por ahí. Dices, ah, mira, estas pilas están buenas. Escaneas con el celular, con esta aplicación, y te va a decir qué pilas son y en dónde la puedes conseguir y te despliega algunas tiendas en línea en donde puedes comprarla. O los QR codes famosos o los códigos QR, que son estos como cuadraditos llenos como tipo píxeles cuadrados con blanco y negro. Bueno, pues, a través de esta aplicación ya no tienes que bajar otra aplicación, sino con esta también puede leer todos los códigos QR que te encuentres en la calle, en algún sitio de internet, etcétera. Ahora, te digo que no nada más funciona con la aplicación, sino si te metes en el navegador de Chrome, en Google, te va a aparecer, cuando buscas en imágenes, por ejemplo, pues, algunos íconos en el cual te aparece el típico ícono de compartir, que es ese como mayor que con puntitos. Y te aparece justamente este ícono que es el de Google Lens, que es el que digo que se parece un poco al de Instagram. Y a la hora de poner Google Lens o ese ícono, te va a buscar cosas relacionadas con el color o objetos que son idénticos a los que pusiste tú en la foto. Entonces, te van a poner muchísimas más imágenes relacionadas con eso. Entonces, eso está interesante. Entonces, bueno, los invito a que la descarguen. Está buena, está práctica, está diferente. Oye, está muy buena para la suta de los viajes. Los viajes, exacto. O sea, llegas a un lugar, o sea, por todo lo que me estás platicando, que igual llegas a un lugar y dices, ¿y esta iglesia qué? Exactamente. Y te da la información, ¿no? Es correcto. Exactamente. Estás en un museo, ¿no? De pronto, y te encuentras una obra de arte que ni idea qué es esto. Apuntas el teléfono, obviamente con la cámara, a esa obra de arte, esa escultura, a esa también algo arquitectónico, también, y te va a decir qué es, de dónde es, cómo se llama, toda la información. Exactamente. Entonces, reconoce todos estos objetos, ¿no? Entonces, está interesante de pronto utilizarla en, pues, de viaje, justo como dices. Eso está muy bueno. Entonces, bueno, se llama Google Lens. Y otra cosa que les quería decir es que en Instagram, últimamente está saliendo que postees en tu feed o en tu línea de tiempo de Instagram, una cosa, un texto que diga, no, Instagram a partir de mañana, este, tus fotos van a ser de ellos y van a poder utilizarlas cuando quieran. Bueno, pues, eso siempre, ¿no? Eso siempre. Tú estás usando tu plataforma, evidentemente, foto que subas, pues, foto que también pierdes el control sobre ella. No nada más de Instagram, cualquiera puede ser un screenshot. En Facebook, claro. Evidentemente. Entonces, eso que está circulando en Instagram es totalmente falso. Ya también ya lo dijo el director de Instagram, el CEO, mero, mero de Instagram. No caigan en eso. Eso es totalmente falso. Por más que lo pongan, pues, no tiene sentido. Entonces, es como más bien desprestigiar un poco ahí la red social. Este, yo también ya estuve hablando con Instagram México y me dijeron, totalmente falso. Entonces, no hagan caso de ese tipo de cosas. Y, por último, yo les había prometido que traía una aplicación para cambiar la marcación. Ves que a partir del 3 de agosto ya la marcación es a 10 dígitos. Así es. Y, entonces, en nuestra lista de contactos en los teléfonos, en Android o en iOS, pues, algunos los tenemos como guardados en 0.44, otros 0.45, otros 0.1, otros más 52.1, pero hay que quitarle el 1 ahora, etcétera, ¿no? Hay una aplicación, repito, en Android que se llama Contacts Prefix Fixer. Es gratuita. Y hay una en iOS que acaba de salir hoy y la desarrolló un mexicano que se llama, ahorita mismo te digo, esa cuesta, pero yo creo que por 40 pesitos yo creo que vale la pena cambiar toda tu lista de contactos. Se llama Nueva Marcación. Y es un ícono que es un número 10 con NM como nueva marcación. Es un número 10, blanco, el ícono es moradito. Se llama Nueva Marcación. Y lo que va a hacer es quitar todos los números que tengan un 0.1 800, le va a quitar el 0.1. Los números que tengan el 1 después del más 52, se los va a quitar también. Quitar el, este, va a quitar el 0.1, va a quitar el 0.4. Y tú le vas diciendo qué son los prefijos que quieres que quite en tu lista de contactos. Entonces, está bastante buena. O sea, es una aplicación. Es una aplicación. En la App Store. En la App Store de iOS. Es nuevecita. Acaba de publicar hoy. La desarrolló un mexicano y me pasó ahí el pitazo de, mira, ya acabo de hacer esto. Está bien chido. Y sí, yo creo que vale la pena, ¿no? Para todos aquellos que quieran cambiar todos los contactos de su teléfono. Oye, pues está bien. Pero esa, ¿la necesitarías para más adelante? No, ¿verdad? O sea, la usas una vez y ya, ¿no? Pues sí, la usas una vez y ya. O sea, 40 pesos la usas una vez, te limpia toda tu agenda. Pues sí. Y tan, tan. Pues sí, si tienes 100 contactos, pues en una de esas te lo echas uno por uno, ¿no? Sí, no, pero si no tienes 100. Pero si tienes más de 100 o 200 o 1.000 o lo que sea, pues sí, 40 pesitos igual valen la pena. Sí, claro. Entonces, bueno, pues sí, es una aplicación que es como muy fugaz, digámoslo así, pero pues te saca del problema. Pero es lo que te voy a decir, pero pues para el momento. Está en iOS, se llama Nueva Marcación. Es un ícono que dice un número 10, NM, así es el ícono. Y en Android es una gratuita que se llama Contacts Prefix Fixer. Y ahí está, para también cambiar los prefijos de los contactos. Muy bien. Gracias. Pues gracias. Entonces, ¿tú te vas la próxima semana o estás aquí? Este, no estoy aquí, pero hacemos un enlace con mucho gusto desde Nueva York para ver qué presentaron allá. Y bueno, pues cualquier duda, comentario, ¿cómo se llamaba la aplicación? Ahí está mi Instagram o mi Twitter, que es arroba Japontan. ¿Hacia dónde va ahorita ya la tecnología, mi querido? Pues vamos hechos la mocha, pero no sabemos a dónde. ¿Crees que ya las islas? Vamos rapidísimo, pero no tenemos control. Las pantallas invisibles y... Este, pues pantallas flexibles. Perdón, ¿invisibles? Sí, invisibles estaría increíble. La padre, ¿no? Estaría buenísimo. Idea millonaria. Es mi idea, ¿eh? No me la quiten. Ya estaría como de Iron Man, ¿no? Voy a empezar a trabajar en eso. Pues pantallas flexibles, 5G, más bien va a ser cosas de, más de infraestructura, ¿no? De conexiones a 5G, próximo año seguramente. De teléfonos, pues, ciertas actualizaciones de, ay, una mejor cámara, un mejor procesador, este, más RAM, más almacenamiento, un poquito mejor pantalla, etcétera, ¿no? Pero siempre hemos dicho que el software vende al hardware. Es decir, si tú tienes un buen software, es decir, una buena aplicación, un buen mensajero, un buen... algo que solo tu teléfono pueda hacer por medio de software. El software es lo que está adentro, digamos, el sistema operativo y todo eso. Es como, por ejemplo, iOS, ¿no? Que es el software. Realmente, el iPhone se vende por el iOS, no por el hardware, no por el dispositivo como tal. No como la parte, digamos, dura, los fierros. Porque los fierros, cualquier teléfono lo puede hacer. También tienen buenas cámaras y buenos audios y buenas pantallas, etcétera. Pero aquí lo que te vende, en este caso, Apple, pues es el software, que es el iOS. Y entonces, eso es lo que estás pagando. En el caso de Nintendo, ¿por qué vas a comprar una consola de Nintendo? Pues porque quieres jugar Mario, quieres jugar Zelda, ¿no? Entonces, un poco por ahí va, yo creo que, este, la idea. Entonces, veamos también ahora Huawei con su nuevo sistema operativo, el Harmony iOS, el sistema operativo Harmony, que lo tuvieron que sacar, evidentemente, pues por los problemas ahí que están tomando con Trump y Google y Android, etcétera. Entonces, pues, bueno, vamos a ver si este software Harmony OS de Huawei es bueno, es abierto, la gente puede desarrollar aplicaciones de manera rápida, fácil y eso, seguramente será un éxito. Pero si va a ser un software cerrado en donde los desarrolladores no pueden hacer nada o se complica el desarrollo de alguna app que todo mundo usa, como WhatsApp, etcétera, pues el sistema operativo no tendrá mucho futuro. Entonces, por más hardware que tengas y la mejor cámara y el mejor audio y la mejor pantalla, si no tienes WhatsApp en tu celular, pues para que lo quieras. Sí, para que lo quieras, exacto, sí, sí. Un poco por ahí va, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ahí está la cuestión. Bueno, muchas gracias. ¿Japonton? Sí, Japonton en Instagram como en Twitter, pues ahí los espero, que me pregunten cosas, soporte técnico, quejas, comentarios, troleos, por supuesto. También, claro. Aguanto ahora. Gracias, mi querido Puntón. Vamos a ver.